que busca postergar las elecciones de abril en cinco semanas. Veamos cómo quedaría el calendario electoral. La fecha original para estas elecciones era el 10 y 11 de abril. Allí votaríamos para elegir a los constituyentes, a los gobernadores regionales, a los alcaldes y a los concejales. Esta, si hubiera una segunda vuelta para gobernadores regionales, esta tenía que realizarse el domingo 9 de mayo. La modificación es que estas cuatro elecciones se realicen el 15 y 16 de mayo. Y en el caso de haber una segunda vuelta, esta quedaría para el 4 de julio, coincidiendo con las elecciones primarias de los candidatos presidenciales. La moneda argumenta que la postergación se justifica por razones sanitarias, ya que esperan que en mayo haya más personas vacunadas y los contagios diarios sean menores. La oposición condicionó sus votos que se necesitan para aprobar esta reforma constitucional a que el gobierno mejore las ayudas sociales, por un lado, y tome medidas sanitarias más drásticas. Y aunque el gobierno al principio acusó esto como un chantaje, finalmente accedió a negociar un acuerdo. Apenas comenzaba el día en la moneda y ya se sabía que sería una jornada tensa. Ministros llegaban al Consejo de Gabinete para abordar el cambio de fecha en las elecciones. A esa hora el proyecto anunciado por el presidente para postergar los comicios al 15 y 16 de mayo. Evidenciaba los primeros gallitos del Ejecutivo en el Congreso y con la oposición. Quiero pedir permiso para retirarme, pero si es necesario me quedo. Está esperando el Consejo de Gabinete porque tengo que presentar. No, no me parece presentable, quiero decírselo, ministro. Usted me pide que me quede, me voy a quedar, si no tengo problema. En paralelo la oposición concretaba su propia reunión y se ponía de acuerdo en un punto. No darían los votos sin nuevas ayudas sociales como una renta universal y medidas sanitarias más estrictas. Si no lo hace, lo más probable es que no tenga los votos. Si el gobierno no cambia su política sanitaria y no entrega ayudas sociales, no contará con nuestro respaldo. Ayudas sociales sobre las que el propio ministro de Salud hacía un punto en su presentación ante los parlamentarios. Chile no tiene preparado un sistema de ayuda social contundente, robusto, que permita que la gente tenga que aislarse, que tenga que aislarse pueda recibir un apoyo económico o apoyo de otro tipo. Entonces eso tenemos que mejorarlo entre todos. Rápidamente matizó sus dichos. No me refiero solo a este gobierno. Debemos tener una visión de Estado y no una visión de gobierno. Los gobiernos duran tan poco tiempo, ¿no? La propuesta del Ejecutivo dividió en el propio oficialismo. Es que tanto el Colegio Médico como el Ministro de Salud no pudieron asegurar un escenario distinto de la crisis sanitaria en mayo. Posponer las elecciones es un tremendo error. Renovación Nacional y la bancada de diputados aprobará el proyecto del Ejecutivo. Que incorpore mayores ayudas a las personas, que reestructure las cuarentenas. Desde el gobierno acusaron chantaje. Lamentamos profundamente que desde la oposición haya quienes digan, mire, nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si es que no nos aprueban todo este paquete de otras medidas. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos. En la tarde, sin embargo, el mandatario recibió a la presidenta del Senado y el escenario dio un giro. Ha habido una disposición genuina del presidente de poder establecer con prontitud los equipos de trabajo para revisar y mejorar la red de protección social. Tensión por un proyecto que el Ejecutivo espera aprobar a más tardar el jueves. Gracias por ver el video.